Si te decimos Navidad, ¿en qué pensás? Celebración, amigos, familia, comida, regalos. Bien, hasta ahí bárbaro, pero ¿pensamos en la cantidad de basura que producimos en las fiestas? Se calcula que en diciembre generamos un 30% más de basura. Te invito a que pasemos de los datos a la acción, porque ¿sabés qué? Hoy te proponemos una Navidad con menos basura. Presta atención. Para empezar, tratemos de evitar el packaging excesivo. Usemos papeles de diario para envolver los regalos o alguna ecobolsa, algún papel viejo que tengamos dando vuelta en nuestra casa. Tenemos un montón de opciones. Seamos creativos. Otra idea es buscar productos de producción local, algo que se fabrique en tu barrio o en tu ciudad. De esta manera, ayudamos a reducir la contaminación que genera, por ejemplo, el transporte, la cual representa el 20% del total de los gases de efecto invernadero, la principal causa del calentamiento global. La tercera idea es nuestra favorita. ¿Y si cambiamos un poco el paradigma de los regalos materiales y en vez de eso probamos con regalar una experiencia? Un trekking en las sierras, un taller o algo que a la otra persona le guste, una comida especial. Considéralo. La idea sería esta. Cambiar un objeto por un recuerdo que te dura toda la vida. Es negocio, ¿no? Redoblamos la apuesta y te tiramos algunas opciones más. Cosmética natural, por ejemplo. O también objetos de segunda mano. Desde ropa, pasando por libros y hasta tecnología. ¿Se te ocurrió alguna vez regalar una planta o un set de huertas? Regalazo. Agéndalo. ¿Te sumas a una navidad más sustentable? Dale, sumate.